¿Qué es el libro de Carlos Gardel? Dice, resume en una frase el tucumano Romay, Gardel es pura bondad, una canción y una sonrisa. Detrás de esa definición hay muchas facetas para considerar en la personalidad de Carlos Gardel. Antes que nada, Gardel era cantor. Luego eran otras cosas, pero fundamentalmente llegó a ser lo que fue por la forma en que cantaba. Hay una anécdota que lo involucra a Juan Domingo Perón, que si ustedes me perdonan la voy a traer porque viene a cuento. En una oportunidad, uno de los dirigentes que había dejado acá Perón, él estaba en Madrid, lo llama alarmado porque había alguien que quería como ocupar su lugar y ser candidato en una elección donde Perón estaría proscripto y lo llama y le dice, mi general, se viste como usted, se peina como usted, se lustra el pelo. Y Perón le dice, mire, Gardel fue lo que fue, no por la sonrisa que tenía, ni por el pelo, ni porque moviera los brazos o saludara. Gardel fue lo que fue por la forma en que cantaba. Para ser Gardel hay que cantar como Gardel. Así que, por encima de otras personalidades que Gardel fluye, como por ejemplo, el compositor magnífico del Día que me quieras, o de Volver, o de Sus ojos se cerraron, está el cantor. Cómo cantaba eso y todo lo demás. Pero además fue actor, además fue empresario. Aquí vamos a posar los ojos y la atención de ustedes en estas charlas que forman la cultura de bolsillo en Gardel y el cine sonoro. Por eso les pido a mi querida audiencia que nos vayamos a 1917, año importante para Gardel, porque ese año prácticamente Gardel inventa el tango cuando canta Mi noche triste. No tiene ningún espejo donde mirarse Gardel. Es más, no tiene compañía musical. Él le tiene que enseñar a su guitarrista, a José Ricardo, qué era eso del tango. 1917, entonces, con Mi noche triste, lo introduce a Gardel en el mundo del tango. Y al poco tiempo, se va a Jacanto de Calamuchita a filmar una película muda. Miren qué paradoja. Él que era cantor y que lo mejor que podía exhibir en el cine era cantar, va a trabajar a una película muda. Y además con una figura que era el verdadero anticine, porque pesaba aproximadamente 115, 120 kilos. Y allí un grupo de entusiastas, bajo la dirección de Francisco de Filippo Isnovoa, graba Flor de Durazno, de Hugo Guaz, donde Gardel aparece allí con un conjunto de actores que encabezaba Hilde Pirovano y Argentino Gómez. Bueno, ha quedado muy poco de esa película. Yo le diría casi nada, pero apenas para ver alguna fotografía donde se lo vea Gardel muy gordito y con ese traje de marinero. Ese traje de marinero, mejor no verlo, si uno quiere seguir teniendo la gran imagen del Gardel que se sonríe en el día que me quieras. Ese mismo conjunto de entusiastas que graba Flor de Durazno en 1917, se constituye también dos años más tarde, allí en Yacanto de Calamuchita, para filmar La Loba. Pero no hay ninguna constancia, yo he estado allí, he hecho algunas investigaciones, no hay ninguna constancia de que Gardel haya filmado también La Loba. Bueno, pero ahí se le prende el bichito a Gardel con el cine. Va a pasar una década, hasta llegar a 1930, cuando se constituye una productora, la productora del Valle, para comenzar a filmar algunas cosas con banda sonora. Ya en los cines de Buenos Aires había llegado el cine sonoro. Entonces, Gardel es atraído, lo ven muy gordo, Gardel se impone, estamos hablando de septiembre-octubre de 1930, Gardel se fija una dieta muy estricta, va todos los días a la Asociación Cristiana de Jóvenes a jugar al fútbol y a tomar baños turcos, camina 30 cuadras a paso vivo con quienes mantienen ese régimen disciplinario y logra ponerse bastante en forma. Bueno, esta productora, que también integran él, junto a Razano y al director Eduardo Morera, alquilan un galpón, un gran galpón, en el barrio de Montserrat, en la calle México, entre Tacuarí y Piedras. Hasta hace poco, por lo menos cuando yo lo vi, había una gran plaqueta de bronce que decía que allí había nacido el cine sonoro. Bueno, ¿qué le proponen a Gardel? Grabar algunas canciones que sirvieran de soporte al cine sonoro que estaba llegando. Es decir, se iba a dar una película, una larga duración, en el cine sonoro y tenía como soporte pequeños cortos donde Gardel cantaba. Bueno, un presupuesto escasísimo, un lugar que no tenía nada que pareciera un set de filmación para que ganaran insonoridad, se tapó todo con trapos de piso, incluso hacía tanto ruido la máquina filmadora que en algunas ocasiones la taparon con un almohadón y se dispusieron a grabar esos cortos. No se contrató ninguna música original. Gardel se iba a arreglar con lo que ya había, con lo que ya existía. existía una escenografía muy pobre, es decir, los tres guitarristas se sentaban, había sillas para ellos y adelante Gardel con una banqueta. se encerraba todo eso con una especie de cámara rusa, todo de negro, los telones al costado y atrás da un fondo negro y una imagen de atemporalidad. Cuando uno lo ve a Gardel cantando esos cortos que filmó allí en el galpón de calle México, resulta eso que les estoy diciendo, una imagen atemporal. ¿Cuántos grabaron? ¿Cuántos cortos grabaron? Fueron 15, lo dice el propio director Eduardo Moreira. En dos de esos cortos está la orquesta o el sexteto de Francisco Canaro que lo está acompañando Gardel. ¿Cómo hicieron para meter a la orquesta allí adentro de esa pecera donde se filmaba? Es para mí todo un misterio y nunca nadie escribió sobre eso. Gardel con esa compañía va a grabar Viejo Smoking y Rosas de Otoño. Viejo Smoking con un pequeño sketch muy pobre que escribe Marambio Catán donde él está muy en la mala e intercambia algunos comentarios con la actriz Inés Murray y con el actor César Fiasche donde él dice que no porque le piden que empeñe el Smoking ya que ya quedó sin nada y está muy en la mala él dice que no que el Smoking no y allí canta Viejo Smoking acompañado por Francisco Canaro luego graba con Francisco Canaro un pequeño parlamento y el vals Rosas de Otoño. Bueno, luego de esta compañía todo lo que queda es con sus guitarristas. aparece El Carretero con el autor Arturo de Navas con el que charla un rato también charla con Celedonio Flores en Mano a Mano y con Enrique Santos Dicépolo hace un pequeño parlamento que introduce Gira Gira. Luego graba Añoranzas Canchero Enfundá la Mandolina que a Gardel le gustaba Enfundá la Mandolina porque le permitía ese rol histriónico de comediante que él tenía y quería utilizarlo para cerrar sus recitales en vivo por eso estaba en su repertorio Enfundá la Mandolina. Los tres últimos son Padrino Pelao Tengo Miedo y El Inhallable El Quiñelero Consultando con el historiador que conoce mucho de estas cosas el historiador de Villa del Parque y de la Paternal Hugo Frazo me confirma que El Quiñelero no lo vio nadie Una vez que se presentó ese corto lo compró un coleccionista y lo tuvo guardado y no lo vio nadie hasta que en el año 1995 lo compra el coleccionista Carlos Puente se lo permite exhibir en algún fragmento como para demostrar que existe a Juan de Artés que lo presenta en un programa de televisión Tango y Solo Tango Otro enigma ¿Por qué Gardel eligió un tema tan pobre como El Quiñelero? Hubiera podido grabar Malevaje que ya lo tenía ese tango escrito Dicépolo con Juan de Dios Filiberto hubiera podido grabar Chorra hubiera podido grabar del propio Celedonio Flores al que le grabó cuatro le hubiera podido grabar cinco le hubiera grabado Margot sin embargo se inclinó por El Quiñelero me dice Frazo que no hay ninguna explicación para ello ¿Cuáles son los cuatro que faltan? Bueno Leguizamo Solo Leguizamo Solo se sabe que se filmó porque fue el propio Leguizamo a la filmación y tiene un parlamento introductorio de los otros tres cortos no ha escrito casi nadie incluso biógrafos tan meticulosos sobre Gardel como los Varsky padre e hijo no dicen nada al respecto yo luego de algunos estudios puedo creer que esos tres que faltan son esta noche me emborracho mi noche triste y el Foxtrot Manos Brujas bueno ¿por qué no está? ni Leguizamo Solo ni ninguno de estos tres porque se quemaron en el laboratorio se arruinó la emulsión sensible Gardel se desentiende termina de filmar esto en dos meses y medio y en diciembre de 1930 se toma el Conte Rosso y se va para Europa porque tiene una idea fija grabar filmar un film sonoro de larga duración bueno esos cortos son estrenados como soporte de la película luces de mi ciudad de Charles Chaplin en el cine astral en abril de abril mayo de 1931 pero les repito Gardel de eso está desinteresado él allá lo está conociendo a la espera pero esto será motivo de otra charla y de otra de estas culturas de bolsillo bueno yo cierro esto como siempre les digo con algo que haya formado parte del parlamento que hemos tenido y de de algunos de los tangos de Gardel que hemos mencionado en este caso el tango mano a mano donde él luego de una introducción hablando con Celedonio Flores él canta como los dioses mano a mano se dio el juego de remanje cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión hoy sos toda una bacana la vida te ríe y canta los borlacos del otario los jugás a la marchanta como juega el gato maula con el mísero ratón nada debo agradecerte mano a mano hemos quedado no me importa lo que has sido lo que haces o lo que harás los favores recibidos creo haberte los pagado y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés se lo cargas bueno así con edición y dirección musical de franco maseli cerramos esta cultura de bolsillo la que se viene es la del fenómeno gardel de pera y la que se viene es la del fenómeno de franco la que se viene es la del fenómeno que se viene la que se viene es la del fenómeno